Oye gente, hago este video para decirles si quieren jugar a mi servidor de Minecraft Acá está mi nombre, se lo voy a dejar en los comentarios Ahora sí se llama Leon Ignacio 1244 Y pueden jugarlo en Minecraft O sea, otros juegos multijugadores Ay, bro, con Crash Royale Y otros juegos más Y mira, acá se ya Dice Leon Ignacio 1244 Encuentro tengo esta skin Por eso, y si quieren jugar Tienen que escribir mi nombre de servidor para eso Miren, primero Tienen que poner a donde jugar Tienes, no, espera, espera Ay, no Tienes que apretar a donde dice Servidores A ver, a ver Amigos Ponen acá Y escriben en el nombre Para regarme a mi servir Y ahí ponen jugar conmigo Y ahí ese fue el video de hoy Espero que les hayan gustado Hasta el próximo video Chau Chau ¡Oh!